Ejercicio 115 Ejercicio 116 Ejercicio 117 con terceras repetidas El mismo ejercicio se toca con la mano izquierda, una octava por debajo, siguiendo la digitación indicada Ejercicio 118 con terceras en estacato Mano derecha Te recuerdo saltos de rebote de la muñeca Y atención a la sincronización Te sugiero que repitas varias veces los compases comprendidos entre los signos de repetición Ejercicio 119 para la mano izquierda Ejercicio 120 para la mano derecha Ejercicio 121 Ejercicio 122 Ejercicio 122 El ejercicio 123 es un repaso del tema del estacato Con terceras y sextas simultáneas Ejercicio 119 con terceras en estacato Ejercicio 122 Ejercicio 122 Ejercicio 122 Ejercicio 122 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.